Queridos estudiantes, hoy es martes 22 de septiembre de 2020. Hoy comenzamos con la materia de español. Hoy vamos a hacer un collage en la semana del libro. Es donde yo voy a recortar, en la creatividad de todo niño, yo voy a recortar figuras sobre el tema que la maestra indica. Hoy vamos a recortar el collage del libro. Estamos en la semana del libro. Vamos a pegar esto en una hoja de papel y vamos a crear toda la página, pedazos, figuras, figuras, y vamos a crear un collage. Como en esta semana estamos celebrando el día del libro. Hay una canción, el libro es mi mejor amigo. De todos mis amigos el libro es el mejor. Porque me enseñas cosas que no sabía yo. Por eso cuando todos se lanzan a jugar, yo solo con mi libro me siento a estudiar. Es lo importante, lo más importante es la lectura. El collage es una creatividad donde yo voy a crear algo imaginario bien bonito, donde voy a recortar de revistas o de libros, libros que no utilicen, y recortar diferente el tema, las figuras, y pegarlos en el cuaderno. Y fomentamos que es un collage. En esta semana de libros estamos realizando diferentes actividades. En la siguiente mañana, en el día de mañana, vamos a realizar un mini libro que yo les voy a dar paso por paso para hacer un mini libro en esta semana. Lo realizan a su creatividad. Es fácil, este queda como un acordeón. Luego se, esta es la portada, y quedamos en un mini libro celebrando esta semana el día del libro. Y también vamos a hablar sobre don Miguel de Cervantes Saavedra. Muchísimas gracias.